Y estas son cuatro veces que sorprendieron a BTS de inmediato en una mentira. BTS son como familia entre sí y pueden detectar rápidamente cuando uno de ellos está mintiendo. Aquí hay cuatro ocasiones en las que BTS se sorprendió de inmediato de esta manera. Uno atraparon rápidamente a Suga. No pasó mucho tiempo para que Suga fuera atrapado mintiendo en un juego. En el episodio 132 de Room BTS, los miembros se divirtieron en equipos y debatieron varios temas. Un tema sobre el que debatieron fue ¿Se come el arroz? ¿En el psiqui? ¿Bebida dulce de arroz o no? Jin estaba en el equipo de comer arroz, psiqui, y le preguntaron al otro equipo si comen arroz, en gubban, sopa caliente de arroz. Suga que estaba en el equipo de no comer arroz, en psiqui, le dijo a Jin que no come arroz, en gubban. Suga luego dio un paso más y dijo que no comería carbohidratos, como el arroz. Bill respondió inmediatamente diciendo que vio a Suga comiendo carbohidratos no hace mucho tiempo. Suga rápidamente admitió su mentira y dijo riendo que los carbohidratos son deliciosos. Dos, los miembros saben inmediatamente cuando Jin está mintiendo. Jin es el mayor mentiroso del mundo y una vez le costó un juego. En el episodio 128 de Room BTS, los miembros jugaron a un juego de mentiroso. Los miembros eligieron una hoja de papel al azar y todos menos uno obtendría un documento con una palabra clave. El único miembro que no había conseguido la palabra clave sería el mentiroso. El entre comillas mentiroso tendría que averiguar la palabra clave sin ser atrapado, mientras que los demás tendrían que averiguar quién era el entre comillas mentiroso. La primera palabra clave que consiguieron estaba relacionada con la comida y Jin dijo, creo que puedo responder a esto sin mirar el papel. Luego los miembros comenzaron a hablar sobre las características de esta comida y cuando fue el turno de Jin dijo, la gente no se divide demasiado sobre su amor u odio por esta comida. Después de que Jin dio esta vaga respuesta, los miembros inmediatamente comenzaron a sospechar que él era el mentiroso y la cara de Jin se puso roja. Jin luego se defendió y dijo que se pone rojo cada vez que la gente se enfoca en él y que él no era el mentiroso. No mucho tiempo después, los miembros adivinaron que Jin era el mentiroso y tenían razón. 3. Jimin de Leita B B y Jimin son extremadamente juguetones el uno con el otro y Jimin una vez se burló de B. En un video de karaoke, los miembros se dividieron en grupos para cantar por premios. La línea magna de BTS, Jimin, B y Jungkook se emparejaron y ganaron tres oportunidades de ganar premios. Jungkook dibujó una tarjeta fotográfica, Jimin dibujó un micrófono Bluetooth y B dijo que se llevó el gran premio. Si bien el personal le pudo haber creído a B, Jimin supo de inmediato que B estaba mintiendo. Jimin incluso le dijo al personal que B estaba mintiendo. B pronto fue atrapado y no pudo evitar reír. 4. Jungkook conoce demasiado bien a Jimin. Jungkook sabe de inmediato cuando Jimin está diciendo la verdad. En el episodio 135 de Rune BTS, cada miembro tenía que esconder un artículo y esperar que los demás no lo encontraran. El artículo de Jimin, un par de zapatos de paja, fue encontrado muy pronto por J-Hope. Al final del episodio, J-Hope, con la ayuda de los miembros, trató de deducir quién era el dueño de los zapatos. J-Hope pensó que era Jimin y Jimin hizo todo lo posible para demostrar su inocencia. A pesar de esto, J-Hope pudo deducir que los zapatos pertenecían a Jimin. Cuando Jimin estaba tratando de mentir que los zapatos no eran suyos, Jungkook sabía que Jimin no era inocente. Ya que dijo, tu tono sube mucho cuando eres inocente y estás siendo incriminado.